Esta cumbia mueve, mueve la cintura, pero las manos de tanto y grite, grite con lo que cura. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos vamos a bailar. Grite con lo que cura.